Si tú transmites violencia, pues va a generar violencia. No, por favor, no. No. Si gritan, se mueren. ¡Llejala! 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 El mensaje que vas a brindar es importante. O sea, es el de enunciar, es imprevenir. Tienes que estar alerta. Ya no tienes la tranquilidad de salir. Tienes que salir y estar consciente de que en cualquier momento... La Ciudad de México llegaron las voces de protesta. Desde la capital mexicana. Lo que callamos de mujeres. Tener las condiciones de vida de las mujeres. Nos aspiramos en temas reales. Para ubicar a México entre los peores lugares para ser mujer. El programa lo que hace es dar una posible solución. En esta gran acción, justicia. El mexicano le gusta el drama y lo hace también en casa. Lo ve en la tele y lo hace en casa. Lo más satisfactorio de ellas es que salen empoderadas. Y que tenemos mucho que enseñar. en la tele y lo hace también en casa. ¿Qué? ¿Pero Suela, cómo es posible que no nos hayas advertido? ¿Cómo es posible que te hayas podido quedar callada todo este tiempo? ¡Vos sabes que tiene el diablo adentro, mujer! ¡Pero yo no la veo mejor! No, por eso no querías hacerle el amor conmigo. ¿Por qué? Porque te estabas revolcando con Paco. ¡No! Oye, pero sí que me trates así. Y no es por Paco. Te dije muchas. Te dije que no te quiero volver a ver. Y te lo dije. Todo esto se basó después de ver todos sus testimoniales y tratamos de hacer uno lo más adecuado desde nuestro punto de vista para que funcionara. De estos 13 años que tiene el programa. De cómo comenzó, hablándole a mujeres sumisas, a mujeres abnegadas. Y ahora ya le habla a mujeres que ya están conscientes de muchos de sus derechos. Listo. Sí, vámonos. Listo. ¿Te dijo qué capítulo es? ¡Ay! Te dije el nombre. ¿Sin horario? ¿Él tiene el capítulo? Sí. Sí sigue absorbiendo esta vida de trabajo el 90% de mi vida. Pero como fue una forma de vida que yo acepté desde hace 30 años, a estas alturas del partido ni voy a cambiar de carrera porque sí es una pasión. La cosa es que cuando te distraes pueden pasar seis meses y te olvidaste de tu vida personal. ¿Cómo ves meterle un poquito de neurosis, de nerviosismo, de no estar tan pasiva? Eres incomprendida. La verdad que sí, señor. ¿Y toda la vida has sido? Sufro tantos meses. Ay, pobre, ¿tienes tu marido? Ese está muy bien, señor. ¿Ese te comprendí? Ese sí te comprendí. El secreto entre una madre moderna es saber encontrar el balance perfecto entre el tiempo que dedica a su trabajo, a sus hijas y a su marido. Ay, Manuel, se dice fácil, pero es casi imposible. ¿Grabando? Cuatro, tres, dos. Soy mensaje. Lucía, ¿cuál cree que es el éxito de una mujer empresarial como usted en un ambiente casi por completo masculino? Pues creo que lo que hace que una mujer triunfe en un mundo de hombres es la habilidad para darse respetar. El lugar que tengo hoy me lo he ganado con esfuerzo, con inteligencia. Podría decirse que usted es el sueño de toda mujer liberada. Será que para mí mi carrera es mi nación. Hay mujeres admirables que se han dado tiempo para todo. Las veo que están con la lengua afuera porque no pueden con todo. Yo creo que en la vida no todo se puede. Entonces, si alguien quiere dedicarse a una carrera así, tiene que asumir que quizá no va a haber tiempo para los hijos. Muy bien, gracias. De Nueva York ya confirmamos la cita con el CEO del Banco de América. Ah, por cierto, te hablo a tu marido. Largo, largo, lo de ella. Va a sacar el teléfono y le va a marcar. ¿Qué es lo que yo quería? Sí, mano. Alberto. No, no te contesté porque estaba en una junta. ¿Qué? ¿Pero cómo se te ocurre decirle esto? Vamos. Vamos. Me encanta hacer lo que estoy haciendo. Lejos de estrés me provoca mucha adrenalina, mucha excitación. Sí, Juan. Grábale, por favor, como no. Hoy sí fue un error porque no pedimos. No pedimos apoyo. Pero mañana a mí lo que me preocupa son las horas extras, pero estoy viendo. Vivo sola. No mantengo a nadie, no tengo la responsabilidad, no tengo hijos. Hacía muchísimos años que no disfrutaba un trabajo como lo estoy haciendo en este momento. Yo nunca quise ser ama de casa, yo nunca quise ser mamá de cinco hijos. No por no haberme sentado a hacer tareas con mi hija, significa que no soy buena madre. No por no haberle hecho fiestas infantiles, que las detesto, significa que soy mala madre. Adoro a mi hija y yo sé que ella me adora y me valora como soy. Cada quien va eligiendo la vida que quiere, pero la cosa es no tragarse esos patrones culturales. Y qué bueno que se las crean otros, yo no me las creo. ¿Nunca me devuelves las películas que prestas? Sí, 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 perdón, perdón, perdón. ¿Ves? ¿No están? Bueno, a ver, comencemos con el primer capítulo de Breaking Bad. A ver, aquí está. Empecemos otra vez. ¿Están numerados? Sí, uno. Perfecto. A ver. Uy, pero a ver si lo lee el Blu-ray, porque ya sabes que es... No digas. Este... No digas. Porque me duele. Es que te digo que el DVD está en Casa de Rulo. El Blu-ray es el sangrón para leer las películas piratas. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar en Casa de Rulo? No, pues ya, ya se lo voy a pedir. Es que pues nunca, casi nunca lo usamos. Pero, o sea, compro cosas para la casa y tú las prestas porque no las usamos. Pero ¿desde cuándo? Bueno, ya se lo voy a pedir. Sí, o sea, era un ratito, ¿no? Me lo dijiste hace cuatro meses. Es que de veras tú, cuando te cuesten las cosas, entonces vas a ver. Pero no le está pasando nada, está perfecto. Pero yo lo... Así para ahorita, momentos como que yo quiero ver mi capítulo, quiero que esté aquí. Bueno, bueno. Para eso lo compré. No para que los demás puedan verlos en sus casas a gusto. Está bien, pues. Si no lo puede leer, te voy a colgar. Está bien. Bueno. Déjalos sin subtítulos. ¿Sin subtítulos? Sí. ¿A poco ya sabes mucho inglés? ¿Y si apagas la luz, mami? Sí. Ahorita aproximadamente nos deben estar viendo entre 6 y 8 millones de personas en este país. Esto debo sumar las grandes ventas que están habiendo de lo que callamos en el mundo. Entonces ahí básicamente fue este festejo y esta celebración de estos 13 años que tiene el programa. Yo creo que lo que callamos las mujeres va a tener que seguir evolucionando. Concentrándose más en mensajes en mensajes directamente a jóvenes. Se ven bien bonitas. Estos muchachos. Es el aniversario número 13 de lo que callamos las mujeres. Ya vamos a hacer un programa especial. Contamos con el apoyo del canal. La gente de programación y de promoción nos está dando su apoyo porque es muy importante. Su cuñada y luego ya fue su novia y luego casi su esposa en los programas. Cuéntame un poco sobre el aniversario de lo que callamos las mujeres. Prácticamente te vio crecer. Sí. Yo lo vi crecer y me vio crecer. Es raro que un programa dure tanto, ¿no? Y es raro también que tenga tanto rating. Buscábamos muchas cosas. Tener un programa muy especial para el aniversario de lo que callamos las mujeres. Con este capítulo de Después de la violencia por primera vez presentáramos un testimonio, testimonio real. Personas que se atrevieran a poder salir en televisión porque queríamos esa entrevista particularmente. O sea, durante todo el mes de septiembre va a haber felicitaciones, va a haber promos de las actrices, de los actores felicitando el programa. pero el último capítulo de ese mes de septiembre va a ser este de Vicky. y lo cierra con la entrevista con la entrevista con Vicky. Sí, no sacan la entrevista. Sí, no. Yo entiendo, pues no es fácil. Nosotros porque nos dedicamos a esto queremos que salga la emoción. Es por ese té. Exacerbarla, ¿verdad? Salud, mamá. Ay, salud. Salud, va a quedar bien bonito. Después de todo este tiempo de estar como preparando mi capítulo, hoy vine a la aniversidad de lo que callamos las mujeres a que me hicieron la entrevista a la señora Angélica Aragón. Para mí es nuevo todo esto, entrar a los foros. Sí, me sentí muy nerviosa, pero también como curiosidad. ¿Cómo se sentía o qué se siente estar aquí? Marcela y Josefina, Alberto con su portatrajes y las dos niñas van saliendo con el papá. ¿Portatrajes de la niña? De la niña. ¿Qué te parece si vamos los tres a comer a tu lugar favorito? No llegó la mamá al festival. Obviamente la niña grande está muy molesta. Tú vienes cargando sus cosas. No se peleen, por favor, niñas. Pues es que ya empezó. Sí, ¿por qué tú no paras de llorar? A ver, dime de qué te sirve. ¿Acaso mi mamá va a venir para arte de magia? Va a haber mucho más funciones, va a haber más obras. Sí, pero mi mamá se la perdió una vez no a verme, porque no le importamos. Marcela, ya. Ay, es la verdad. A mi mamá lo único que le interesa es su maldita empresa. Quiero ir a casa. La 31, señor. Es cuando entra el esposo. Tres y dos. En inglés. I'm glad we're doing business together, Mr. Sorpeo. Me too. Yeah, looking forward to meet you. Bye. Bye. Marlene. Acaba de llegar tu marido. Hazlo pasar. Hazlo pasar. El secreto de una madre moderna es saber encontrar el balance perfecto entre el tiempo que dedica a su trabajo y a sus hijas, y a su marido. ¿Tú crees que lo has logrado? Yo solamente una entrevista sin importancia. No, no, no. La empresaria del año es. Mi marido está orgulloso de mi puesto como directora general de esta empresa y me apoya siempre. Claro, claro que te fallamos. Esa mujer fría. Pero te volviste una mujer fría. Prefieres hacerme a un lado como un mal negocio. Cortarme de raíz. No es así. Mi abogado se pone en contacto contigo. ¡Ah, qué bonito! Buenas tardes. Vamos a postproducción a ver el primer corte del capítulo. Hacemos algunos comentarios para que se ajuste y finalmente ya está listo para ir al aire. Es un ritmo brutal. No paras. El secreto de una madre moderna es saber encontrar el balance perfecto entre el tiempo que dedica su trabajo, a sus hijas y a su marido. ¿Crees que lo has logrado? ¿Estás dispuesta a sacrificar por conservar a tu familia? ¿Estás a punto de perderla? La mujer del capítulo y yo no tenemos absolutamente nada que ver. Y que además lo conozco en muchas amigas y conocidas que sí dejan su carrera porque quieren estar. Yo no podría. Alberto, perdón. ¿Ya te vas? Sí. Oye, pero todavía faltan muchos papeles por firmar. ¿No tienes familia? Una novia que te espere. Llevan tanto tiempo de no verme que ya se acostumbraron. Aprende de los errores ajenos. Vete a tu casa con los tuyos. Dale a cada cosa la importancia que se merece. Yo me lo llevo. Yo no podría regresar a la casa y cocinar. Odio la cocina. La odio. No me cocino yo. Y miren que me encanta la comida. Hay elecciones que implican renuncias a otras cosas y las asumo. Los que vengan. Son más de 4.000 programas tan sencillos. Son 4.144 para ser exactos. La mejor manera que creemos que podemos festejar lo que callamos es justamente invitar a estas mujeres que gracias a haber visto lo que callamos rompieron el silencio. ¿Por qué? Porque aprendí a vivir sola. Entonces yo ¡Ay! Yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo tener los amigos que quiera. Me puedo hacer a la hora que yo quiera. Nadie me va a decir oye, ¿por qué no llegas? ¿Por qué no haces esto? Las cuentas son para ti. Sí. Entonces... Nadie le tienes que rendir nada. Sí, entonces digo todo lo que hago es para mí. Primero yo. ¡Ah, mire este chilito! Mi proceso ha sido largo pero bien me siento. Ay, a ver cuando me gustaría tomarnos un café. Sí, tú dime. Pero imagínate qué padre como de ese proceso en que no tenías voz y ahora vas a ser capaz de hablar a millones de gente. Esa fuerza, ¿no? De tener ya voz. ¡Qué maravilla! Esto es maravilloso, Vicky. Muchísimas felicidades. No, pero también a ti. Orgullosas estamos, ¿verdad? Muy orgullosas. No, ¿sabes qué? Relájate. Esto es pura paramaya. Esto no perdamos de vista el objetivo. Lo demás es pura falsedad. Vicky me hizo una pregunta antes de entrar al foro para hacer esta entrevista con Angélica Aragón y me dijo, ya esto es lo último, ¿verdad? Ahí sentí que ya estábamos a punto de cruzar la línea. Entonces le dije, es lo último, Vicky. Es que es muy difícil dar un testimonio. ¿Y no hay quien le quede? Sí. ¿Mueve a la cabina? Déjame intentarlo. Te vamos a dar un aviso de cuándo avances para que llegues a esta silla y ahí te sientas. No hay ningún problema de que si te tragas. No te apreco, pues, porque todo eso es bonito, es natural, le da un toque de vida. Así que no te apures por nada, Vicky. Eso es. Creo que nos hemos dirigido mucho a las mujeres mismas, como era necesario en sus inicios hace 13 años y como creo que es importante seguirlo. Pero el hombre tiene que empezar a asumir su parte de responsabilidad en esta problemática. No porque yo soy macho la desprecio simplemente por ser mujer, pero seguimos con esas actitudes y necesitamos más episodios de esta serie. Bueno, entonces les vamos a pedir, por favor, las personas indispensables en el set. Jamás me imaginé que iba a pasar esto. Muy emocionada porque, digo, jamás pensé que fuera a llegar hasta aquí. y creo que, bueno, me parece que es un buen lugar por la difusión que tiene. Entonces me siento, pues sí, orgullosa de mí. Cuatro, tres, dos. Lo que callamos las mujeres es una serie que nació con un objetivo principal. darles voz a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. A 13 años de nuestra primera transmisión nos sentimos muy contentos de saber que vamos por el buen camino, ya que muchas de ustedes se han identificado con nuestros episodios y se han atrevido a dar el primer paso, romper el silencio y solicitar orientación. cerró círculos. Creo que para ella la vi muy bien a ella, muy contenta, muy contenta y muy agradecida. Los agradecidos somos nosotros. Y para cerrar nuestro mes de festejos hemos preparado este programa muy especial inspirado en la historia de Virginia, una mujer sumamente valiente que logró trascender el círculo de violencia en el que vivió durante más de 22 años. ¿Cómo explicas el haber permanecido en esa situación durante tanto tiempo? Yo creo que, bueno, me parece que de alguna manera yo, al igual que muchas mujeres, aprendimos, ¿no? Como a estar con una pareja porque nos han enseñado que nos tenemos que quedar ahí, ¿no? Con un marido que lo tenemos que atender a pesar de las malas circunstancias que es nuestro deber, ¿no? Me parece que es como el deber de una mujer estar ahí. Muchas gracias. Mucho gusto volver a ti. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Este, sí. Gracias, Vicky. Muchas gracias, señora. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Me diste mucha confianza. Ay, mi cielo, mi cielo. Siempre estamos en el mismo equipo. Sí, claro. Te platicaron de uno. Sí, sí, ha sido una terapia porque es otra vez volver, ¿no? Digo, a como revivir algunas cosas, pero darme cuenta que ya soy otra. Me ha servido todavía para aún seguir fortaleciéndome y creciendo. Puedo alzar la voz. Ya tengo voz. Es importante. Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¿Cómo quieres que esté la mujer mexicana dentro de 13 años? ¿Cómo quiero que esté la mujer mexicana? Que hable, que diga lo que no le gusta, que sepa exigir, que sepa conciliar, que sepa negociar, que utilice todos sus encantos para seducir y que logre lo que quiera y que haya armonía en su vida. Eso es lo que me gustaría. Ya me canso de llorar y no amanecer Quiero ser libre y vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar y agarraste por tu cuenta las parrandas que asim voltage y yo 5 y dessếca de lo que Gracias por ver el video.